Porque yo soy un carón, y tú eres una gran persona que no tiene igual, déjame aconsejarte si buscas felicidad. Gente que tal, como están, yo soy Eduardo Padilla de Los Poderosos de Tuzantla, y vamos a hacerles una invitación. Este 22 de Enero, vamos a estar en San Gregorio, en la boda de Fatih y de mi compa Lalo. Así es, mi compa Eduardo y Fatih se casan, y vamos a estar ahí, Manny Pérez, el canario y Los Poderosos de Tuzantla, completito, completito, como ustedes lo quieren ver. Así que ya lo saben, ahí está la invitación, es 22 de Enero 2022, ahí en San Gregorio, estamos los meros perros.